¡Oh! Híjole, si tenemos fuertes y fuertes declaraciones, ya que está en libertad ni más ni menos que Rix. No sé si ustedes recuerdan a este youtuber que hace algunos meses él estuvo en una polémica situación donde incluso fue denunciado, bueno, por, ya ustedes lo saben. Por otra youtuber, ¿verdad? Por otra youtuber que había sido víctima del mismo que se supone hubo algún tipo de abuso cuando ella estaba en estado inconveniente. Ahí los estamos viendo ambos en pantalla. Y bueno, pues ahora justo el día 8 de septiembre por la mañana ella ofreció una conferencia de prensa en la que junto a su equipo legal, bueno, ella platicó y dio a conocer que el agresor, pues Ricardo González, que estamos viendo en pantalla, mejor conocido como Rix, bueno, se declaró culpable de los delitos de agresión y por supuesto quedó en libertad tras pagar una fianza de 30 mil pesos y por supuesto esto, aparte de esto, reparar y resarcir los daños ocasionados aparte de una, de este, ¿cómo se le dice? Orden de restricción, él no se le puede acercar a cierta distancia ni a su domicilio, ni a su escuela, ni para nada. O sea, no puede tener ningún tipo de contacto ni siquiera visual con la ofendida. Y es que según le entiendo, él ya había sido sentenciado a tres años de prisión. Al ser una sentencia precisamente tan bajita, alcanzaba a reparar el daño de otra manera que no fuera a prisión. Entonces, por eso es que ya no va a cumplir los tres años, a cambio de eso, llegó un arreglo con estos 30 mil pesos que dice la Katy, incluyendo esas condiciones que estamos viendo en pantalla. Sí, precisamente como lo mencionaba Katy, ¿no? Es él no acercarse a Nat Campos, no acercarse a su trabajo, a su casa, hacerle también este pago de reparación de daño a ella, hacer el pago de la multa de 30 mil pesos y además, pues también va a ser registrado como agresor sexual. O sea, ya va a quedar como su registro. Pues eso me parece bien que... Digo, muchas personas en redes sociales decían que como 30 mil pesos, o sea, por todo el daño que le causó a esta chica, o sea, no fue un delito menor. Entonces, muchos decían que como es posible, ¿no? Que con 30 mil pesos ya te la libres y de alguna manera pues ya puedas medio continuar con tu vida porque estoy segura de que en redes sociales pues lo van a seguir teniendo como muy presente este tema y no se les va a olvidar. Claro. Sí, que al final este, pues a lo mejor sí pierde más que 30 mil pesos el cuate, ¿no? Porque pues las empresas van a pensarla dos veces antes de ponerlo a él como para que anuncie su producto o como imagen, ¿no? Sí, claro, no vas a querer lo de ahí. Exactamente. No, no vas, no, nadie, nadie o pocas personas lo van a ocupar para que anuncien sus cosas. Ahora, lo que sí es que sí estoy de acuerdo en todos los fans que decían que pues 30 mil pesos, ¿qué? ¿Con eso no repara el daño? Efectivamente, yo también creo que no existe una cantidad de dinero, o sea, ni aunque fueran 30 millones, ¿no? No reparas un daño emocional como el que esta chica y miles desgraciadamente sufren a diario en todo el mundo, entonces yo también creo que no existe una cantidad de dinero que realmente repare un daño así. Sí, me parece que repara más precisamente el fichaje como abusador que cualquier otra cantidad de dinero. Ahora, supongo que las autoridades decidieron fijar esta cantidad por algún cálculo que ellos tengan o, no sé, por alguna forma, sí, de compensar un poco, de algunos gastos, no sé, algo así, pero pues completamente de acuerdo con los fans, no hay dinero que repare ese daño. Que también esto pues le va a quedar ahora sí que como un ejemplo vivo y claro a la mayoría de los youtubers, porque ahorita también existen infinidad y cada vez hay más y más chavitos que quieren ser youtubers y que creen que pueden hablar por hablar o que a lo mejor sus actos no van a tener algún tipo de represalias más adelante. Como lo mencionabas, Alex, ahora sí que el hecho de que ya tu nombre aparezca en una ficha roja y que todo el mundo te conozca con ese título, pues creo que ha de ser demasiado frustrante para él y creo que sí ha de haber tenido muchísimo tiempo estando tras las rejas para pensar que lo que hizo, bueno, no fue lo más adecuado y que a los chavitos que están viendo la televisión también y que los ven a ellos como superhéroes vean que realmente todo lo que uno hace, bueno, tiene consecuencias. Haces cosas buenas, existen consecuencias buenas. Haces cosas malas, también debes de pagar con consecuencias. Sí, cierto. Por supuesto, de las cosas malas que hayas realizado. Entonces, tómalo como ejemplo no solamente de Riggs, sino también en el caso de Josh, que es exactamente lo mismo. Ella no agredió físicamente, pero sí verbalmente a una menor de edad. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, este tema tardó algunos meses en poder resolverse de alguna forma y seguramente fue un proceso doloroso también para Nat, ¿no? O sea, el estar explicando, el estar hablando cuál fue su situación, el alzar la voz, o sea, no debió hacer un proceso sencillo, el llevar todos estos meses de que si las pruebas, o sea, debió ser un proceso también difícil para ella y coincido con lo que dice Alex, ¿no? O sea, no hay dinero que, pues, te haga reparar esos daños, ese cansancio físico también, el tema emocional, o sea, debe ser bastante agotador y, bueno, el pago que le hizo Riggs a esta chica, pues, fue ya donado a ciertas organizaciones, a cuatro organizaciones que apoyan precisamente a las mujeres. Entonces, Nat, pues, también está como diciendo, pues, no me voy a quedar yo con el dinero, ¿no? O sea, yo para qué lo quiero mejor, lo aprovecho para darle más voz a estas mujeres que a lo mejor todavía tienen miedo, ¿no? Claro, porque aceptar el dinero, me imagino, ¿no? Que ese puede ser su enfoque, que aceptar el dinero sería como de, ah, ok, este, ya con eso... Ya estamos bien. Ajá, estamos bien, ya se reparó, ¿no? En realidad, la reparación, pues, tiene que ver con un conjunto, ¿no? De todo, de la restricción de no acercarse a ella, de la ficha que se le emitió ya a este personaje, a Riggs, más el dinero, ¿no? Es como el, todo el conjunto de las cosas. Ahora, lo que sí es que esta chica Nat, pues, también, a pesar de lo doloroso que fue todo este proceso, pues, también ya sienta un precedente para que las niñas, que deseamos que ninguna vuelva a pasar por este asunto, pero si llega a suceder que las demás niñas también, pues, agarren el valor suficiente para seguir levantando la voz y que, pues, al final sí se da un castigo, ¿no?, a los agresores. Y que fue ella, precisamente, Nat Campos, quien fue la primera en declarar este tipo de situaciones. Pues sí. No sé si recuerdan que después de que Nat Campos abrió su corazón y expresó sus sentimientos, muchas más empezaron a alzar la voz y utilizaron las redes sociales precisamente para desahogar las personas que sufrieron algún tipo de abuso, algún tipo de acoso, de verdad que mucha gente cayó, mucha gente cayó después de que Nat Campos expresó su sentimiento. Porque yo me imagino que muchas niñas sí se quedan calladas por precisamente, porque decir, ah, es que no le van a hacer nada, es que nada más va a estar tres años en la cárcel y va a salir. O con 30 mil pesos. Ajá, es que con 30 mil pesos va a salir. Pero bueno, si vemos en conjunto realmente todo lo que se le impuso a él para reparar el daño, a lo mejor podría, podría ser que las demás niñas levanten la puerta. ¿Quién no?